Música 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 Estamos invitando a los padres de familia para que se acerquen acá con el que el sonido a esta es la pareja que mejor va a derrumbir aquí en el día de la familia y un premio sorpresa para la mejor pareja que se anime a bailar aquí va llegando, ojalá que le haga papá e hija, mamá e hijo o los dos esposos que vengan a la cama Música 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 que siendo honesto y responsable ama a sus hijos al darles el valioso don el buen ejemplo feliz el papá que sabe no solo armonizar la suavidad con la disciplina y el estímulo con la corrección sino que es buen amigo de sus hijos